La caja de un tráiler sin frenos impactó contra un autobús de estudiantes de la UNAM en la carretera México-Toluca, dejando como saldo 6 muertos y varios heridos, 4 de ellos en estado de gravedad. Entre las víctimas se encuentran 5 alumnos y un profesor. El autobús de la Facultad de Economía transportaba 36 alumnos y 3 profesores que se dirigían a Michoacán para realizar prácticas en una termoeléctrica. El tráiler que transportaba 30 toneladas de trigo y con razón social autoexpress castellano CCADCB chocó con 7 vehículos más y afectó la circulación de la zona. A su paso la pesada unidad derribó árboles y cableado de alta tensión. Elementos de la Cruz Roja atendieron a los lesionados, mientras que un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trasladó a las personas graves al Hospital Adolfo López Mateos en Toluca. El chofer del tráiler, Rafael Durán Lozano, de 28 años de edad, se encuentra detenido por elementos de la Policía Federal quienes determinarán su situación legal. Para Pulso Político, Leonardo Ramírez.